La batalla de los tres castillos El llano de los castillos y los tres castillos En el estado de Chihuahua, al oeste del desierto chihuahuense, existe una planicie semidesértica llamada el llano de los castillos, en el actual municipio de Coyame. Un sitio donde la vida se dificulta día a día, para quienes viven en él. Un lugar donde anteriormente se llevaban a cabo las estancias de los míticos y legendarios apaches, la llamada Nación Indómita, uno de los pueblos originarios del norte de México y sur de Estados Unidos. Este llano adquiere su nombre por tres cerros que están en el centro de dicho lugar. A este punto se le conoce como los tres castillos, donde en el pasado funcionaba como un puesto apache por las peculiaridades del terreno, pudiendo tener un punto estratégico en medio del desierto por diferentes razones. Las principales era el agua que se juntaba en tres lagunas alrededor de los cerros a mediados de septiembre y octubre, lo que lo volvía un oasis temporal en medio del desierto. Otra era la excelente visión que se tenía hacia el horizonte, y el polvo de los jinetes que a lo lejos advertía de las incursiones de posibles enemigos, teniendo como retirada cualquier otro punto cardinal. Un lugar especial para esconderse, eludir y visualizar al enemigo, pudiendo evitar una batalla innecesaria. O al menos, así se creía hasta 1880. Joaquín Terrazas Campeador de muchas batallas Contra los rebeldes, los llamados traidores, contra franceses y contra quien más se le recordará, los bárbaros. Joaquín nació en el año de 1829 en la labor de Terrazas, al sur de lo que hoy es la ciudad de Chihuahua. Hijo de padres trabajadores y educado en el campo, la caza y la lucha contra los apaches. A sus 20 años y tras la muerte de su padre, se vuelve la cabeza familiar, al cuidado de su madre y hermanos. En el mismo año en que se casa, 1851 inicia sus primeras campañas formales contra los apaches, dentro de la milicia de Chubiscar, San Andrés y Santa Isabel. A través de estas andanzas, en 1851 el Estado le comisiona intentar un armisticio con los jefes apaches, Benancio, Agatón, Gorgonillo, Antonio, El Zurdo, Tarachi, José Nuevo y Coleto Amarillo, iniciando con ello una larga batalla en contra de este pueblo. Participó dentro del Batallón de Guardias Nacionales, en las diferentes batallas en el norte del país. Se le dispuso a servir de guía al presidente Juárez rumbo a Paso del Norte. Participó en la batalla del 25 de marzo de 1866, bajo el mando de Don Luis Terrazas. Fue jefe de la milicia cívica del Estado de Chihuahua, y subiendo de rango en cada participación, hasta alcanzar el grado de coronel. Agitándose los tratos con los apaches, y llegando a una sequía en el año de 1878, los conflictos explotaron por falta de raciones, sumándose el escape de Victorio de la reservación en San Carlos. Victorio La leyenda en el norte de México sobre Victorio dice que fue un niño mestizo, hijo de padre apache y madre mexicana, que fue cautivo por los apaches, criado como uno, y quienes con el tiempo le nombrarían su líder. Siendo así, Victorio representa el símbolo de dos culturas que chocan y se rechazan con violencia. Desde joven participó en las correrías del jefe apache, Mangas Coloradas, que realizaban en ambos lados de la frontera entre Nuevo México y Chihuahua. Después de la muerte de Mangas Coloradas, Victorio es reconocido como líder. Era conocido por su maestría en la planificación, escogiendo siempre lugares con todas las posibilidades para resistir, ganar, o de ser mejor, escapar. Sobresalía con maestría en la vigilancia para eludir al enemigo, ya que además de los ejércitos mexicanos y norteamericanos, también se enfrentaba a los exploradores apaches de San Carlos. Los contextos mexicanos y estadounidenses hacen que la vida de Victorio sea de resistencia, la resistencia al sometimiento, la muerte y la expulsión de las tierras donde había nacido y crecido. En 1870, una riña lo lleva a escapar con alguno de sus cabecillas, buscando como asilo a México. Por casi una década, se dedicó a escapar y proteger a su gente, consiguiendo de todas maneras provisiones para poder establecerse en Chihuahua. En 1879, Victorio ataca el carrizal. Siendo por este acto que la milicia de Chihuahua empieza a perseguirle, entre los rurales de Texas, tropas de Nuevo México y los búfalos Soldier. 14 de octubre de 1880. Teniendo todo en contra suya, principalmente desde que México pierde la guerra contra los Estados Unidos y se decreta su expulsión del territorio mexicano, los apaches mantenían sus últimos reductos en Chihuahua. Cada vez las paces en esta tierra eran más y más precarias e irrespetables. Aventurado Victorio en el Llano de los Castillos, poco tiempo pasó para que los vecinos del carrizal dieran parte al Estado del ataque que habían recibido por él y su gente, lo que ocasionó que se levantara un grupo de milicia para ir en su persecución. 350 personas se enlistaron a esta fuerza de irregulares, de los cuales dos estaban a cargo. Por una parte, el coronel Joaquín Terrazas, y por otra, el coronel Juan Mata Ortiz, los cuales, una vez juntada la gente, se marcharon hacia el carrizal. La mitad de los 350 iría al mando de Mata Ortiz a buscar a Victorio en la Sierra de Tocesigua, mientras que la otra mitad, comandada por el propio Joaquín Terrazas, seguiría el rastro por el Llano de los Castillos. Con la esperanza de poder encontrar en Chihuahua lo necesario para sobrevivir, Victorio decide seguir en el oasis temporal de Tres Castillos. Pasados algunos días de octubre de 1880, Joaquín en su rastreo por el Llano Desértico obtiene un indicio de sus hombres, los cuales, al acercarse a los aguajes de Tres Castillos, pudieron observar a algunas personas del grupo de Victorio, y rápidamente volvieron a dar parte al coronel. Obteniendo tan importante información, rápidamente Terrazas mandó dar parte a Mata Ortiz, para tener a ambas facciones juntas, emprender marcha y atacar a los apaches de la estancia de los Tres Castillos. Aproximadas las 7 de la tarde, y acercándose sigilosamente la milicia, aprovecharon la caída del sol que en octubre ocurre más temprano. Estaban listos para atacar. Por su parte, los apaches se percatan de la emboscada, y sin el tiempo para poder emprender retirada y proteger de la refriega a sus familias, se preparan para la batalla. La avanzada apache iba capitaneada por el mismo Victorio. En sus corceles se abalanzaron los pocos guerreros contra la avanzada de los 350 irregulares de Chihuahua, empezando así la batalla. Unos instantes pasaron, y de entre los irregulares salieron los hermanos corredor, rarámuris de origen. Uno de ellos, llamado Mauricio, se posicionó con un rifle, y en un momento disparó contra el apache que encabezaba al enemigo, dándole en el pecho. El apache cayó de su caballo con una herida de muerte. Al ver eso, el resto de apaches rápidamente se acercaron y recogieron el cuerpo, para luego atrincherarse en el Cerro Sur de Tres Castillos, y con ello proteger a sus familias, así como el cuerpo del abatido Victorio, que había muerto por el tiro del rarámurí, Mauricio Corredor. Durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de octubre, los gritos, llantos y alaridos de las mujeres resonaron con ímpetu. Llegada a las 10 de la mañana del 15, se decide que las mujeres y niños se rindan para poder con ello salvar la vida de las familias. Quedando tan solo tres rifleros apaches, que al rechazar el perdón de vida con su rendición, decidieron batirse en batalla sabiendo que no estarían tristes con su muerte, sino por los que llorarían su partida. Abatidos los últimos rifleros, los chihuahuenses dispusieron llevar cautivos y atados a los sobrevivientes apaches a la Hacienda de Agua Nueva, donde pasarían la noche como prisioneros en las caballerizas, para luego ser remitidos a Chihuahua y otros sitios para distribuirlos en las casas de obraje. Y aunque los ciclos sigan pasando, las áridas tierras de Chihuahua seguirán esperando ansiosas el regreso de su pueblo. La gente del desierto, los apaches.